Quiero desverdar y que a mi lado estés Gozarte la piel de cada amanecer Tu duermo mirar y al morir desear Tus labios besar con sabor a miel No puedo más, quiero vivir contigo Y disfrutar tu cuerpo con el mío No puedo más, quiero dormir contigo Y disfrutar tu cuerpo con el mío Mi amor Palmas arriba, todo Crónica HD Vamos a pasarla bien Un saludo para Abril ahí y para toda la gente Bien arriba Mar del Plata Crónica Hablas de repente y tu disco suena suavemente Eres tan distinta cuando vas saltando entre la gente Por favor, no hay nada más que amor La lluvia llueve, el mar se mueve y cada instante es tan distinto Pero no, no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, no me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Arriba Arriba No, no me puedes dejar así Me quedaré y me enamoriré Y allá en el cielo estaré Esperando que estén muy felices con él Con él Y allá en el cielo estaré Con él Y allá en el cielo estaré Esas manitos vienen arriba Muchísimas gracias a todas las radios Frecuencia M Arriba Chau Chau